Pedimos, clamamos de inclusión. Y lo que estamos buscando, como vivir juntos, respetando nuestra diversidad, pero buscar la igualdad entre los bolivianos y bolivianas. Trabajando por la igualdad y la dignidad de todos los bolivianos, de todas las bolivianas y de todos los seres del mundo. Después de 184 años de vida como nación, ahora como Estado Plurinacional, recién hemos podido erradicar el analfabetismo. Hay que trabajar por esa gente más abandonada. Y este aporte, pues algo histórico, algo inolvidable. Y un día, como hoy, declaramos al departamento de Oruro, territorio libre de analfabetismo. Tenemos una enorme responsabilidad de profundizar, de acelerar este proceso de cambio. Mi pedido es que hay que acabar con el hambre y no con el hombre. La alimentación, la nutrición debe ser un derecho humano. Por tanto, una obligación de Estados. Tenemos la enorme responsabilidad como indígenas de salvar el mundo, salvando la madre tierra, la naturaleza. Lo que decimos con mucho orgullo, con mucho cariño, la Pachamama. El medio ambiente es un patrimonio común de todos los pueblos del mundo. O cambiamos la sociedad capitalista, o ella aniquila a los pueblos del mundo y a la naturaleza misma. Nosotros no hemos llegado a ser gobierno, a ser autoridades para vivir bien. Sino hemos llegado para hacer vivir bien al pueblo. Bolivia. Buenos días. . Gracias por ver el video